El jefe de la flota rusa del Mar Negro resucita en público después de que Ucrania anunciara su muerte. Otra mentira de Kiev al descubierto. El 25 de septiembre, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que 34 iciales rusos, incluido el comandante de la flota del Mar Negro, Víctor Sokolov, supuestamente murieron durante el ataque al edificio del cuartel general de la flota del Mar Negro en la ciudad de Sebastopol. Al parecer, otros 105 militares y iciales rusos resultaron heridos. Los informes sobre las enormes pérdidas del ejército ruso se difundieron ampliamente en los medios ucranianos y occidentales. Esta está lejos de ser la primera mentira afirmada no por los medios de comunicación ni por ninguna propaganda de Kiev, sino por el representante icial del mando militar ucraniano. Tampoco se puede confiar en los informes sobre avances ucranianos, victorias falsas, misiles rusos derribados ni otras declaraciones iciales. Informa South Front. El comandante Víctor Sokolov aplaudió este miércoles las hazañas de sus subordinados en el marco del operativo militar. Informa RT. El comandante de la flota rusa del Mar Negro, Víctor Sokolov, ha reaparecido en público después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraran que murió en el ataque con misiles Storm Shadow que lanzaron el pasado 22 de septiembre contra el cuartel de la rama marítima rusa en la ciudad de Sebastopol, Crimea. Sokolov compareció este martes por videoconferencia, al igual que los comandantes de las flota del Báltico, del Norte, del Pacífico y de la flotilla del Mar Caspio, en una reunión del Ministerio de Defensa encabezada por su titular, Sergei Shoigu. Un día después, este miércoles, el jefe de la flota del Mar Negro, ha aparecido de nuevo para recer comentarios a los medios locales sobre el transcurso del operativo militar ruso en Ucrania y el papel de sus subordinados. Las fuerzas de superficie, sumergibles, y la aviación marítima, así como las tropas costeras están cumpliendo con éxito las tareas encomendadas. Saben que las hazañas de nuestros marinos no dejan de aparecer en la pantalla de la televisión central, comentó Sokolov en comentarios a la cadena Zvezda. Tras la aparición de Sokolov en público, el comando de las Fuerzas Especiales del Ejército Ucraniano señaló que sus unidades están aclarando la información y siguen recopilando datos sobre los resultados del ataque con misiles contra el cuartel de la flota del Mar Negro.